Vietnam envió a más de 130.000 empleados a otros países en los primeros 11 meses del año, informó la Administración Nacional de Trabajadores en el Exterior. Japón fue el mayor mercado receptor de mano de obra vietnamita en el periodo, con más de 71.000 personas, para un incremento internacional de 16,64%, seguido por Taiwán, China, con casi 50.000 trabajadores, lo que representó una merma de 12,72%. Corea del Sur se situó en el tercer puesto, con cerca de 7.000 empleados. Las naciones europeas recibieron unos 1.700 trabajadores del país indochino en ese periodo, un alza del 2,23% frente a 2018. El número de empleados vietnamitas enviados a países de Medio Oriente representaba solo en 1,05% del total, y Arabia Saudita recibió el mayor número, con alrededor de 1.100 personas. De enero a noviembre, solo unas 600 personas trabajaron en otras naciones del sudeste asiático, un 0,44% menos en comparación con idéntica etapa del año pasado. Mientras tanto, 350 personas fueron enviadas al norte de África, lo que equivale al 0,26%.